Cuentos que viajan Era sé que se era un apoyito un poco... ¿Qué sé yo? Un día le dieron ganas de salir a dar una vuelta por ahí. A ver qué había de nuevo, claro. Pero... ¡Uy! Dijo. Si me voy, no me quedo. Y si me quedo, no me voy. ¡Ay! ¿Qué sé yo? Picoteó tres yuyos mientras pensaba. Uno más largo, uno más cortito y otro que parecía un rulo. Y decidió irse nomás. Para eso tuvo ganas de pintarse el pico con la fruta de la tuna que ya estaba del color de la puesta del sol. Pero... ¡Uy! Dijo. Si me pinto, me va a quedar el pico todo colorado. Y si no me pinto, voy a quedar paliducha igual que siempre. ¡Ay! ¿Qué sé yo? Pensó mientras miraba fijo, fijo un agujerito del suelo. Y eligió pintarse. Buscó hasta que encontró una tuna que parecía una luz roja allá arriba en el tunel. ¡Uy! Y si no la bajo, la tuna quedará allá tan campante. ¡Ay! ¿Qué sé yo? Se puso a sacudir margaritas mientras pensaba y entonces eligió saltar, bajar la tuna y pintarse el pico de colorado. Después quiso arreglarse un poco las plumas, pero para eso tenía que esperar al viento, que era su modisto y tintorero. ¡Uy! ¡Uy! Dijo. Si lo esperó, voy a tener las plumas flu-flu. Y si no lo esperó, seguirán todas lisas en su lugar. ¡Ay! ¿Qué sé yo? Eligió esperar al viento. Cuando el viento llegó, vaya a saber de dónde, la polla cerró los ojos y levantó el pico para que el viento la cepillara un poco. Y con un toquecito aquí y otro allá, le dejara las plumas bien flu-flu. Después tuvo ganas de mirarse en un charco. ¡Uy! Dijo. Si me miro sabré cómo estoy de buena moza. Y si no... ¡Ay! ¿Qué sé yo? Eligió mirarse y se gustó mucho en el agua chispeante de sol. Ya estaba estirando la patita para irse por el camino verde requete verde cuando... ¡Tuit, twit! ¡Tuit, twit! Le chifló la panza porque tenía hambre de un grano de maíz. ¡Ay! Quiero un grano de maíz muy pupipu, dijo. Pero... ¡Tuit! Si como un maíz, no me voy enseguida. Y si no lo como, la panza seguirá haciendo... ¡Tuit, twit! ¡Ay! ¿Qué sé yo? Y eligió buscar un grano de maíz para comérselo. Empezó a caminar toda durita porque si no, le parecía que se le iba a despintar el pico. A los dos ratitos, más o menos, encontró un grano de maíz amarillo, panzoncito y de nariz blanca. ¡Ay! ¡Pero qué grano tan pupipu! Dijo la polla abriendo apenas el pico para que no se le despintara. Después se quedó parada en medio del camino verde, requete verde, diciendo... ¡Uy! Si picó, me ensució el pico. Si no picó, pierdo mi grano. ¿Pico o no pico? Y ahí se quedó la polla plantada, dele que sí, dele que no. Y si se comió el grano pupipu o no se lo comió, la verdad de las cosas... ¡Qué sé yo! Cuento de la polla de Laura de Betach Narradora Griselda Rinaldi Dirección Provincial de Educación Inicial Dirección Provincial de Educación Superior Dirección General de Cultura y Educación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Dirección Provincial de Educación